Sí, nosotros lo que queremos es recuperar un poco el protagonismo que tuvo la barra hace unos años con un evento que llamaba Gallery Night. Bueno, eso hace 4 o 5 años que se dejó de hacer. La gente sigue preguntando qué pasa, entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar esa inercia y recuperar un poco y entonces está. Se convocó a comerciantes de la zona y artistas del lugar también. Y nada, queremos ver si para el año que viene podemos ya encararlo más. Estos son ensayos, digamos, de lo que estamos haciendo, ¿no es verdad? Bueno, son lindos los ensayos también. Claro, claro, no, 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 está bien y está, hay muy buena respuesta de los comerciantes y de los artistas, de los pintores, así que estuvo bueno, viene bien, viene bien y vamos a tener una buena jornada el viernes. No solo galería de arte, porque tiendas de ropa y todo, participa todo el que quiera participar y bueno, hicimos una en enero y ya ahora como que se duplicó la cantidad de comercios y de artistas participando. Bueno, la ruta del arte va a ser, ahora va a ser el viernes, a partir de las 20 horas, y es la ruta, desde la ANCAP, digamos por decir algo, para marcar un punto, hasta la Galería Sur, hasta allá está, donde empieza Montoya, ¿no es? ¿Vos dónde vas a estar ubicado? Ah, yo voy a andar por varios lados, mis trabajos están en Juan Cosas Viejas. ¿En? Juan Cosas Viejas. Juan Cosas Viejas. Juan Cosas Viejas. Juan Cosas Viejas. Juan Cosas Viejas.